Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajo de la Salud, Petrasalud. Bueno, en el día miércoles fueron detenidos por el SEBIN, tanto José Luis Espitian, delegado sindical de este centro, y el doctor Gonzalo Miller, el jefe de obstetricia de este centro de salud, por un cuerpo de seguridad del Estado como el SEBIN, sin ningún tipo de orden para actuar. Resulta ser que ellos lo que hicieron fue recibir una donación que dio Lilian Tintori de unos insumos médicos, unas 40 cajas, y eran precisamente porque en los centros de salud no hay insumos de ningún tipo. O sea, hay una crisis generalizada en infraestructura, en equipo, en todo el funcionamiento, digamos, del sistema de salud. Bueno, el llamado que hacemos precisamente al propio presidente de la República, que recuerde que una de las cosas que se criticaban en el pasado era ese tipo de actuaciones cuando la DICI perseguía a algún miembro de la izquierda venezolana. Hoy en día es la práctica de la gente que está gobernando, que sufrieron de alguna manera este tipo de acciones y las prácticas. Nosotros lo que buscamos de alguna manera es que haya respeto para los trabajadores. Ese no era lo que tenían que de alguna manera, el operativo que tenían que realizar. Tenían que de alguna manera era a los trabajadores de este centro de salud aplicarle la ley si habían cometido una falta, no perseguirlos, no humillarlos como lo humillaron, porque es totalmente asimétrico que un cuerpo de seguridad armado vaya en busca de un hospital simplemente de un obrero y de un médico, que lo que buscaban era ayudar a los pacientes. ¿Cuál es la situación de estas dos personas detenidas? En este momento los están presentando en el Palacio de Justicia, en los tribunales. Esperamos que de alguna manera sean liberados porque es una detención totalmente absurda e ilegal. Inclusive considero que eso es vergonzoso para este gobierno detener, porque Maduro vive pregonando que él es el presidente obrero y resulta que no lo eres. Lo que eres es un perseguidor, eres un hombre que llegaste al poder y te olvidaste de la ciudadanía, porque este pueblo lo que está haciendo es sufrir y más los pacientes que van a nuestros centros de salud a buscar de alguna manera ayuda para cualquier tipo de enfermedad.